Ha sido muy interesante trabajar con Andy porque Andy es muy sencillo en la forma en que dirige, es muy sencillo en las indicaciones que da. Y es un tipo que la tiene clara, es un tipo que sabe lo que quiere, es muy claro con sus actores, es muy preciso, y yo creo que eso ayuda muchísimo al hacer como actor, al hacer lo que el director quiera que uno haga. Tiene una gran disposición y una energía muy precisa y un alto nivel de compromiso con lo que está haciendo. A cada personaje ya le tiene un esquema con el cual uno puede jugar, pero él ya tiene como una directriz, entonces es, digamos que se torna fácil llegar al personaje porque él lo va guiando, lo va guiando con preguntas, con preguntas, ubicándolo en la escena, ubicándolo en la época, y uno también lo va aportando, lo que uno tiene digamos como herramientas de actor. Roba la película aunque narra hechos reales que ocurrieron en el 48, es una obra de absoluta ficción, desde luego está basada en personajes y en hechos que ocurrieron, pero la película está ficcionalizada, es decir, aquí lo importante no era el naturalismo, no era la realidad exacta histórica, porque en últimas nadie sabe lo que pasó. Entonces nosotros venimos de un hecho, que además es difuso, porque nadie en realidad sabe lo que pasó ese día el 9 de abril, ni qué llevó, ni qué motivó a Juan Roa Sierra a hacer lo que hizo. Eso se ficcionaliza aún más cuando se lleva a la novela y se ficcionaliza aún más cuando se lleva al cine. Para mí la verdad se encuentra en una línea que está entre la realidad y la ficción y creo que Roa es el ejemplo perfecto de esto. Aristóteles dijo que la historia cuenta lo que pasó, pero la poesía lo que debió suceder. Y Roa es eso, porque en últimas es una ficción, es una película y es arte. Gracias por ver el video.